muy buenos días amigos bienvenidos a explain 11 bienvenidos a ecuador vamos a continuar con una petición de un vuelo que nos hace esta vez el amigo infinite flight colombia en el que nos pide un vuelo bastante chulo vamos a volar por ecuador desde aquí desde guayaquil me parece que es guayaquil si efectivamente el aeropuerto josé joaquín de olmedo como veis ahí en sin brief y vamos a ir hacia el oeste hacia las islas galápagos que no he ido nunca y vamos a aterrizar aquí en un pequeño aeropuerto que tenemos aquí el aeropuerto de seymour que está guay la verdad que es un vuelo regular que sale a las ocho y pico o sea que yo creo que voy a poner además el simu configuración de vuelo a las así lo dejo ahí lo dejo ahí más o menos a las ocho y pico y nada vamos a ponernos en marcha en este caso infinite flight me pedías el vuelo que lo hiciese con la librería de tame ecuador pero con la última versión del flight factor no he encontrado ninguna que sea si es que mira utilizo la tam que es bastante chula y nada vamos a ponernos en marcha los aeropuertos que se utilizan hoy yo no he visto que en la store se venda ninguno de los dos así es que bueno pues son los aeropuertos por defecto que están bastante bien más que suficiente vamos al día entonces y lo primero que tenemos que hacer como siempre es y poner los pesos bueno ese sonido que escucháis es del addon x tc chatter x80c chatter que le da un otro toque el avión no lo hemos encontrado así tal cual como la tripulación de tierra el personal de tierra nos lo ha dejado preparado y nada pues entramos en cabina y vamos a ir preparando nuestras cosas el no es muy bien esto lo ponemos esto lo armamos y vamos a poner esto antes que nada que tarda un poquito y empezamos con los pesos no sé está de fps está un poquito cargado esto bueno combustible 9400 a ver si me deja escribir 9400 le damos a set pasajeros que vamos a llevar en total 127 vale y esto hace un surf away de 53 prácticamente y tenemos que llevar 54 o 5 o sea que hay que sumarle 1500 kilos al peso que ya tengamos aquí pues 2000 500 kilos eso es entonces ahora ya sí que me da 54 4 todavía le podría sumar 100 kilos pero pasando pasando lo vamos a dejar por aquí y venga vamos a poner ponemos los frenos ponemos los frenos la Q3 ahí está y una vez que ha presurizado quitamos esto y empezamos a poner tal 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 esto esto está de las bombas vamos a ponerlas ya correcto correcto las luces las luces las sit bells todavía no porque está la gente subiendo y demás voy a tirar una fotito de vez en cuando porque creo una cuenta de instagram que yo soy un novato total en las redes sociales y voy a ir subiendo fotillos vale pues esto está entonces vamos a no sé por qué se me ha cerrado lo de la meteo bueno eh disolveres do you want to disconnect the other device venga sí waiting for simulator vale espero que no haya dos abiertas dos estancias abiertas no parece que no vale explain explain tenemos un broken flight plan vamos a cargarlo segun sex y departure 34.000 pies 300 vale perfecto entonces esto está echamos un vistacito al mapa tenemos nubosidad 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 joder vale tenemos nubosidad en toda la ruta y en sex tenemos en galápagos scatter a dos mil pies vale perfecto 11 nudos 182 genial bueno no está mal vale vamos a ver 22.0 la meteo que tenemos aquí sierra echo golf uniform airport information delta one zero 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 zulu weather wind two 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 three add nine visibility one zero thousand sky condition view clouds at one thousand ceiling two thousand three hundred broken ceiling nine thousand broken temperature two zero view point one eight Q&H one zero one two advise on initial contact you have to do it 20 temperatura 20 18 puntos rocío y 1012 que lo vamos a poner 1012 que lo vamos a poner ya mismito vale verificamos tren abajo spoilers plegados flaps arriba y echamos un vistazo a el test de fuegos como siempre vale esta caída de fps seguramente sea por un montón de capa de nubes que tenemos justo encima a ver si sale el puñetero vulcan y notamos algo aunque yo la verdad es que soy bastante escéptico con esto de los simuladores porque siempre se han ido prometiendo cosas 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 a lo largo de los fly simulators y explains y luego realmente no sacan nada que sea especialmente relevante así es que bueno que vamos a hacer vale checklist checklist esto ya lo tengo en el pd está el parking brake set 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 radio control panel set frequencies ok bueno vamos a ir echando un vistazo mientras tanto a las cartas estamos en segu y prepararla mientras se está alineando el asunto este directo a iromo no tenemos ni salida departure 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 y romo vale despegamos de la pista 2-1 con lo cual esta no nos vale vale yo creo que como ya se salió por aquí vamos a poner la aso si y luego ya hacemos el en directo que que sea necesario pero ahora no vemos la salir sin sin una salida a ver direct 1 departure departure a este también mola vamos a hacer la otra que está más más interesante vale el airport airport parking airport parking a ver si aparecemos aquí sí la 2-1 a mira que bien nos pilla aquí al ladito genial entonces esto lo dejamos aquí hemos dicho que vamos a hacerla segu rnaf departures asosi punas buraga asosi 1 alfa como tenemos que irnos al oeste asosi 1 alfa vamos a ir metiendo datos aquí init y vamos a se voy a hacerlo así que tardamos menos se q 6 ah pues ya lo tenemos insertamos nuestro alternativo nuestro alternativo es sierra eco mike tango eco charlie juliet alfa charlie ahí eres alignonref confirmamos nos vamos para atrás vamos al flight plan segu departure la 2-1 y es la asosi 1 alfa insertamos de asosi nos hacemos un directo a iromo si vemos que de iromo tenemos que volver para atrás para ir a iromo pasando directamente vamos a unland y luego ya cuando estamos en el aire vamos a ver la llegada las performance a ver el init que no le da aquí al siguiente wait request vale ahora ya si que lo tenemos progres voy a abrirme la calculadora acordaros siempre que utilizo esta aplicación vale wapro.cz a320 para calcular pesos y demás y esto me vengo aquí vamos a ponernos por aquí el performance data lo voy a meter en otro lado de la cámara seks en otro lado de otro monitor quería decir perdón seks no segu segu este es el metal 20.011 bien 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 vamos a despegar con flaps vamos a despegar con los packs off anti ice off runway esta seca los pesos gross weight 63 menos 263 8 menos 263 6 el mac el mac 23.8 23.8 23.8 1a despegamos de la 2.1 utilizamos toda la pista cálculame cálculame 67 el flex 45 45 y 45 vale perfecto pues vámonos a las performance 145 y 155 de v2 más 10 despegamos con flaps 1 barra up 1.0 no me parece que es el trim sí ahí está el flex hemos dicho que son 67 lo ponemos y esto estaría vale aquí está y vamos a ver la ruta lo que os decía asoci iromo veis que iromo tiene que pegar aquí un giro pues directamente iromo lo eliminamos flight plan le damos aquí a clear iromo clear la discontinuidad ejecutamos y mirad que ruta más chula se nos queda hecho 3.4.0 yo creo que no tenemos ninguna restricción de altura no me ha parecido ver salimos a o sobre 1300 pies vale de sobra ok pues esto está esto está ciclamos el flight director flight director y lo tenemos vamos a ir encendiendo la APU y las puertas a achapar y con las mismas ya vamos al better pushback ponte para camajo muéstrame donde quieren ir pues aquí es un pushback larguito la verdad que le da un toque cojonudo eh la TCLX80C chatter vale esto está que no lo he mirado y vamos a seguir con los checklists tenemos el APU Available APU Available efectivamente ponemos APU Release quitamos el external power nos venimos para acá y seguimos con las checklists vale esto estaba el FMC setup vale esto ya cycle then on que lo tenemos landing system off before start off welling chucks remove traffic cones APU Star APU Release external power off doors close y beacon on ok todas puertas con puertas están cerradas preparados para conectar ground handling drive away all hasta luego Luca o o por o o o o o o o o Un momentito que se vaya todo el mundo. Y enseguida nos vamos nosotros también. Vale, me doy el 380, esto está correcto, TICAS Standby, Parking Brake, fuera. Ok, pues vamos a ir preparando, como hay 20 gradetes tampoco va a pasar nada porque pongamos esto antes. Y vamos a esperar 10 segunditos para ponerla puesta en marcha, que salgamos de esta zona. Qué chulo está esta zona de Ecuador, la verdad es que no había venido nunca por aquí, pero está muy chula. Bueno, vamos con el derecho. Spanner me ha parecido escuchar. Joder. Vale, el 2 ha arrancado. Available, perfecto, vamos con el 1. Sí, me parece que dices parer. El before start está. Venga, vamos con el engine start, push start, parallel ride, engine mode selector, e-cam, monitor, confirm and stabilize. Y el after start, engine and warranties as required, APU blitz off, APU master. Vamos a esperar a que arranque del todo. Vale, ya ha saltado. Vale, ya ha saltado. Vale, ya ha saltado, pulire. Delta, pulire, pulire. Dame el available. Perfecto. Operación completada. Active freno de estacionamiento. Hecho. Desconstando el remolcador. Espere. Vale, Signs. Cierto. Signs on. Cabin check. Take a config test. Este no va a... Vale, esto sigue. He leído que se va a poder hacer casi de manera automática el cabin ready. O que pongan aquí algún botoncito, yo que sé. Y take a config, vamos a darle test. Ok, vamos con los controles de vuelo. E-candor page, vamos a verlo, vale, perfecto. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Unrider. Unrider. Neutral. Perfecto. Gracias, Majo. Venga. Hasta luego. Uno arriba. Vamos a poner. Pitch stream. Uno arriba. En gemos electos. Spoilers armados. Flaps. Trim. Flight. Control. Candle. Spike. En estatus. Hand Signals. Receive. Hand Signals. Ahí está. ¡Hala! ¡Vámonos! Este está. Tengo que poner el tiller aquí. Un segundito. Un segundito que el acelerador que lo ponga reverso. Eso es. Para los que tengáis el Warthog, por cierto, utilizo esto. Para el tiller. Me parece súper cómodo. Hacia arriba para que gire a la derecha. Y hacia abajo, hacia la izquierda. Y me parece súper, súper cómodo de manejarlo. Y oye, le da un toque así de realismo. Va a tener que estar haciéndolo con los pedales. Me encanta estos aeropuertos en los que hay que rodar, nada, dos segundos. Porque luego tenemos aeropuertos como Madrid que, joder, echas la vida. Bueno, pues esto lo tenemos prácticamente. Vamos a abrirnos un poquito. El autobrake. Esto estaba. Pista 2, 1. Listo. Salida. Voy a poner el radar. Me quedo aquí parado un momentito. Vamos a poner el radar metrológico. Vamos el 1. Ahí está. Bueno, en principio. Son nubes nada más. Vale, pues genial. Vale, esto está. Esto está. Esto está. Vamos a poner auto. office. Esto está. Vamos a usar eso. Fallona. iSab. Empezamos a emitir. Vámonos. Este yo juraría que este no tiene mensajes, ¿no? De cabina. Pues sí, eso A ver si lo doy otra vez No sé si Los irá poniendo en función del estado De la situación del vuelo Podría ser, no lo sé ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué me pasa con el tiller? El tiller lo malo que tiene es eso Es decir que hay que moverlo despacito Porque si no las ruedas se cruzan Que no veas Aquí estamos Paramos por aquí Eso es Y vamos a poner ya las luces Luces, luces, luces Luces Y nos vamos Esares Manflex 67 que lo tenemos hoy, Esares and Runway B1 Rotate Positif Klein Y ahora Pues vámonos Throttle Klein Bajamos Morro Nos vamos ya por la derecha Flaps Flaps up Autopilot Autopilot On Pull standard Ahí estamos Autopilot Listo Pues vamos a continuar con nuestros checklists Before takeoff Esto está El after decor Spoiler Disarm Engine mode selector As required Taxi light off Engine and willing to ace Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y para arriba Bueno pues esto lo vamos teniendo Esta Hay veces que no sale Puede ser porque no están No están a escala Seguramente Por eso no sale Bueno vamos a ir quitando esta carta Esta carta Esta carta Y vamos a sex Que yo no sé Si tiene Ah pues sí Vamos a ver las approach Está claro que Llegadas No tiene Vale Tenemos que aterrizar A ver si lo veo Lo veo Tenemos que aterrizar Por la pista 1-4 No obstante habrá que ver Vamos a echar un vistazo Al meter Como tenemos el viento 18 1-8-2 11 nudos Y por la 1-4 Aterrizamos por la 1-4 Entonces La approach Si aterrizamos por la 1-4 Lo mejor es esto Como vamos a venir del oeste Venimos por aquí Directos al board De hecho yo no sé siquiera Si no tenemos aquí puesto SCV Bueno seguimos Seguimos SCV No Con lo cual Tendremos que poner Vamos a poner ya La llegada Arrival La ILS Locator X Vía GLS Eso es Vía GLS Insertamos SCV Quitamos la discontinuidad Esta Y a correr Vale Tenemos ya que calcule 5000 pies Vale NDV NDV NDB Como me ha puesto La Zoe Que recuerdos NDV Como me ha puesto Vale El NDB Que lo tenemos aquí Saldremos por el 293 Me estoy flipando Yo también un poquito Hasta la milla 9 Que lo tenemos aquí Miraremos por la derecha De forma que A 2000 pies Eso Tengamos que interceptar El asunto Vale Pues preparo también La de tierra Airport Y aterrizamos por la 1.4 Vale Tenemos que hacer un Backtrack Que pequeñito es El Que pequeñita es la terminal No está ni pintada Vale Si 2400 metros Bueno De sobra Perfecto Vale Pues nada Vamos a dejar esto por aquí Os dejo Como siempre Uy Como se menea aquí No voy a quitar todavía Los cinturones Aguantarse Un poquito A ver si dice Algo diferente Ah pues Que bueno Está diciendo que estamos En ascenso Y toda la mierda esa Mola Vale Pues ya está Y lo que decía Vamos a seguir en ascenso Y nada Os pon No Hoy no voy a poner los dos minutos Porque para qué Si va a ser todo por encima del mar Así es que nos vemos ya Si os parece Pues cuando estemos llegando Un poquito Cuando estemos llegando a Galápagos Para ver el alejamiento Y aterrizamos Así es que nada No os vayáis Que volvemos ya Bueno Pues ya hemos llegado A ver Que ponga la vista desde fuera Y aquí tenemos Nuestras Islas Galápagos Fijaros al aeropuerto El aeropuerto también es el de serie Bueno No está mal No está mal Y la verdad es que Joder Es que no hay nada aquí Aquí no hay nada No hay nada Simulado en el X-Plane Que seguramente Que estas Islas sean Vamos Son Las Galápagos No se caracterizan Por ser feas Pero bueno Aquí viene bastante triste El escenario ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Estamos ahora mismo Pasando exactamente Por la vertical Del borde Galápagos Recordad 293 Hacemos el alejamiento Hasta la milla 9 Y de ahí viramos Para la derecha A interceptar el ILS Vamos a ver Las checklists Que nos dicen Los cinturones Que ya los tenía Efectivamente Luces de landing Coño Esto Esto es nuevo Curioso Estereolite Sitwell signs Vale Predesign El autobreak Ya está puesto Project sliding tables Vamos a hacer un momento Este antes Decidió Nav accuracy Check El nav accuracy Se requiere 0,3 millas De desviación Y tenemos Ahora mismo 0,08 Perfecto Autobreak Está set Lo he puesto En medium Y el anti-ice Aquí no lo necesitamos Darnos una Temperatura Cojonuda Así es que Tenemos 26 gradetes Así nos quedamos Eso sí Ahora del anti-ice El Approved checklist Landing tables Delight Sitwell signs Están puestas Landing system On Presurization Y can status Check Más cositas Más cositas Vamos a poner ETC chatter El ETC se pone Con la frecuencia Esta 123.275 En com2 Y ya está Mola Lo ahora es que está Muy chuli Va, lo se va a poner Ya mismito Hacer el viraje A ver si hace A ver Si da algún mensaje No da ninguno El poder que no de ninguno Porque tengo esto puesto Lo tengo al cero Porque esto es mejor Escucharlo con el sound 3D Vale, ya está haciendo La reducción Entiendo que ya ha activado Del approach Perfecto Speed check Flaps 1 Todavía no recibimos Señal de la senda Porque bueno Todavía estamos Bastante lejillos Ahí está Vamos a armar approach Speed check Flaps 3 Tren abajo Flaps full Vale, pues el cabin check Cabin ready Lo tenemos Vamos ya con la lista de final Taxi light set to take off Miss approach altitude set Que es 3000 Spoilers armados Landing memo No blue Spoilers armados After landing Spoilers Vale, esto ya lo dejamos Para luego Y yo creo que ya Avión mío Eso sí Voy a seguir utilizando El auto break Perdón El auto break Y el auto throttle Y ya Corto gas Cuando estemos ahí En final Vale Tenemos 100 200 200 Que nos viene el viento A 8 nudos Vamos a corregir Truco Si vosotros Centráis el CDI Vale Y superponéis el diamante Con El diamante Es el vector De la desviación Del viento Vale La corrección que hay que meter Para ir Para que el avión No se desvíe Os sale una aproximación Perfecta Eso si el aeropuerto Está bien Que no parece que sea Sí, sí Si es el caso Vale Para que no nos desvíe mucho Si no No está bien Porque fijaros Estoy Según esto Me tendría que ir más A la derecha Está ligeramente desviado Este escenario Así que vamos a hacerlo En visual Y apañado Landing Spoilers Mano al breaking A ver si me da para girar aquí De su obra Flaps arriba Ponemos save view Bueno, no está mal El aterrizaje Porque a mí me suelen salir Unos churros espectaculares Con este avión Así es que Oye Me doy con un canto Los dientes Spoilers En emot Selector Flaps Transponder Arriba Standby Break Temperature Check Sterilites Off A view Start And And We're Anti-Ace Off On behalf Of JetBlue Airways And Especially This New York City Base In Flight And Flight Clue We'd like To thank you So much For flying With us This Morning We'd like To be the First To say Welcome Home We'd like To see You Again On a Future JetBlue Flight Very soon Have a wonderful Rest of Your day Am Bueno Muy bien Quitamos esto Para no molestar y dónde nos quedamos. No, tampoco hay mucho dónde elegir. Vamos a sacarnos, como se ve hay parte de terminal, pues nos quedamos ahí. Vale, parking brake puesto, motor 1 y 2 puesto. Ya os podéis levantar. Y esto está. Vale, no está simulado lo de las radios. ¿Qué vamos a hacer? Vale, vamos a dejarlo por aquí. La verdad es que el vuelo ha estado chulo, Infinite Flight. Espero que te haya gustado y nada, pues como siempre digo, nos vemos en el siguiente. Qué pena, qué triste se ve la isla esta. A lo mejor haciendo el Orto 4XP queda chulo. Bueno, pues lo dicho, voy a grabar en la vista exterior esta que habéis visto vosotros aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente vuelo. Un saludo. Y nada, nos vemos en el siguiente vuelo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.